Gianluca Vacky y Sharon Fonseca anuncian la triste partida de su perrito Olaf, el gordo. A través de sus redes sociales, el empresario Gianluca Vacky y su pareja la modelo Sharon Fonseca han anunciado la triste partida de su querido perrito Olaf, cariñosamente conocido como el gordo. Ambos dedicaron emotivos mensajes a su fiel mascota, recordando los momentos más felices que compartieron con él. En su mensaje, Gianluca recordó cómo Olaf llegó a su vida gracias a Sharon Fonseca, convirtiéndose en su primer hijo y enseñándole el verdadero significado del amor incondicional. Expresó su gratitud por los momentos en los que Olaf le brindó apoyo emocional y compañía. Gianluca manifestó su inmenso dolor por la pérdida y la dificultad de imaginar una vida sin Olaf, pero prometió mantener vivo su recuerdo en su corazón. Sharon Fonseca en su mensaje recordó cómo Olaf llegó a su vida inesperadamente y se convirtió en su fiel compañero en momentos felices y tristes. Destacó el amor puro e incondicional que Olaf le enseñó antes de formar su propia familia con Gianluca Vacky. Sharon describió la conexión mágica entre Olaf y Gianluca y cómo esto profundizó su amor por él. Expresó su gratitud por el tiempo compartido, afirmando que aunque Olaf ya no esté físicamente, vivirá en su corazón y recuerdos. Concluyó con la esperanza de reencontrarse con Olaf en otra vida. A lo largo de los años, Olaf fue compañero de numerosas aventuras que Gianluca Vacky, Sharon Fonseca y su pequeña hija Blue Jerusalema vivieron juntos. Olaf, apodado El Gordo por su tamaño, dejó recuerdos que quedarán atesorados en sus corazones. Les deseamos que pronto encuentren consuelo y paz en este difícil momento. ¡Gracias!